Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos, frescos Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las notas que les traigo preparadas para el día de hoy? Pues bien, empecemos con este tema de Windy Yir, porque nada más son dos en cuestión, dos notas. Uy, qué cosa, ¿no? El caso es que la señorita Windy Yir, tras toda la polémica que surgió con el tema Nat Campos y que expuso a un youtuber que literalmente abuso de ella, y no solamente ella, sino que también Ixpania salió a hablar, también la chula, ahora habló, pues tras todo esto, aparentemente Windy se está empoderando y le dio me gusta a este tuit que dice Nunca es tarde y pido justicia también por Windy Yir que ha sido humillada y atacada por tus mayores a Chris Charala, Ari Gameplay, Juan Guarnizo, Cry, Turboplan y Javi Oliveira, porque se hizo una moda odiar solo por ser tú. Os alzo la voz por ti, Windy Yir. Muy bonito, ¿no? Es decir, si eso fuera cierto, pues sí, totalmente de acuerdo estaría de que se llegue a hacer la voz contra Windy Yir que en contra de estos malditos youtubers, ¿no? Inclusive Cry, que se metió aquí en el saco, a pesar de que la propia Windy Yir en su video aclaró que cometió un error al meter a Cry en la bola con todos los youtubers y a Dead, que a ver, Dead realmente no hizo gran cosa, literalmente, pero Windy lo ha hecho ver así porque ha sacado las cosas literalmente de contexto, videos sacados de contexto. Y les repito, no se dejen llevar nada más por lo que dice Windy, recuerden toda la historia. Ari Gameplay ya se disculpó con Windy Yir, Windy Yir de pronto empezó a hacer un montón de cosas insultando a Ari Gameplay, a Juan Guarnizo, y ahora resulta que ellos son los que nuevamente están acoxando a Windy Yir, o sea, eso me parece súper estúpido. Y ahora Javi Oliveira nuevamente lo están metiendo en el saco. Yo me acuerdo que Javi hizo un video en donde estaba hablando del tema, en donde Windy Yir le había bajado un video a Juan Guarnizo por el simple hecho de haberse reído de un TikTok cringe que había hecho Windy Yir. Javi Oliveira tampoco decía nada fuera de lo común y también Windy le bajó el video. Al final YouTube volvió a considerar que no había ningún problema ahí y les regresaron los videos a los dos y que ahora Windy se las esté hablando de que ella sufrió. Pues a ver, sí, ciertamente los comentarios que llegaba a hacer Ari Gameplays y Juan Guarnizo en sus streams en primer momento, sí que eran muy fuertes hacia Windy Yir, pero tiempo después ya se disculparon con ella, ya no hicieron más comentarios despectivos hacia ella. Sin embargo, nuevamente Windy fue la que empezó con todo esto por su arrancón de ira que tuvo en Facebook. Así que, ay, no sé, de verdad no sé, pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, ya pasando a esta siguiente y última noticia que les traigo para este video, resulta ser que el día de ayer, Xpania, la señorita Xpania, subió una serie de historias de Instagram en donde menciona que tras que ella sacó su video exponiendo a Yayo Gutiérrez, han salido más youtubers que nada más Yayo era la punta del Ice Bear y todos estos youtubers también estaban involucrados en lo mismo. Y esto a raíz de que una chica le mandó un correo en donde supuestamente había hablado con Soy Bien Mamón, una persona relevante hace unos años atrás que mantuvo ciertas conversaciones con él y él, que estaba en todo este grupito de famosos con Yayo, Alex, Cayo de Hacha, tenían supuestamente ciertos videos de chicas youtubers y que inclusive tenía el video de Xpania que ella lo había visto porque el propio Soy Bien, xalala, se lo había dicho y también Alex Stretchy y todos ellos tenían ese video y sin embargo nunca le dijeron nada a Xpania, ¿no? Eso es de lo que se está quejando Xpania, de igual forma mención a esa chica que en algún momento llegaron a una fiesta con ellos y que estaban súper drogadísimos con Coca-Cola, ya saben, Coca-Cola de His, la blanca y que estaban asustadas porque no sabían qué iba a pasar. Bueno, el caso es que no pasó a más, pero que en cuestión Soy Bien Mamón empezó a chantajear a esta chica diciendo que iba a mostrar ciertos videos, fotos que tenía de ella a pesar de que nada más se hubiesen visto pequeñas cosas porque realmente tenían conversaciones por Skype pero no habían tenido una conversación así del ámbito sex, xalala, pero que se llegaba a ver ciertas cositas y bueno, el caso es que menciona también Xpania que no todo era del ámbito de ese estilo. ¿No había fotos o videos desnudos o que se grabaron ciertas cosas de estas personas mencionadas en el mail, no? Puede ser que sí, o más bien sí existía esa carpeta, ese es un hecho, eso no es una duda sin embargo no necesariamente había foto. Me gustaría aclarar unas cosas sobre todo del mail que subí ya que involucra a terceras personas, ¿no? y involucra a unas chicas que ellas ni siquiera tienen que ver con esto y más porque el hecho de que haya carpetas no quiere decir que es de las chicas desnudas. Puede ser que sean fotos de un ángulo o de que, ah, fotos con esta morra o haciendo videollamadas, ¿me explico? No necesariamente son cosas desnudas. Entonces para que nos saquen conclusiones, esta lucha no... O sea, no metan a terceras personas porque yo estoy hablando solamente de una persona y la verdad siempre va a salir a la luz, ¿no? Entonces para que no hagan especulaciones, sobre todo, creo que mucha gente no entendió el tema de... O sea, el tema de Kaeli no tiene nada que ver, pues, este... Eso fue muchísimo antes. Entonces para que no digan, ah, que la grabó, no. O sea, él en el tema de Kaeli no tiene nada que ver. Y... pues sí, no me involucra... Y bueno, aclaro aquí que no fue Yayo quien pasó ese video de Kaeli. Y esto es curioso, curioso, porque yo precisamente hice un video del día de ayer hablando de esto. Así que bueno, ahora se terminó desmintiendo que realmente fuera Yayo. No lo sé, yo todavía dudo de eso, ¿eh? Déjenme pensar y dudar de eso. Pero bueno, como lo comenté en el video del día de ayer, tampoco podemos juzgar al 100%, ¿no? Lo que sí es que el propio Alex Stretchy y que precisamente Dallas habló en su video y mencionó que él era exactamente igual que todos estos, igual que Yayo, que Ryan, que Riggs. Pues Stretchy era lo mismo, porque era un alcohólico muy peligroso. Y bueno, hasta bien tuviese este contenido, pues sí lo hace un tanto incriminatorio, ¿no? A esto Alex, pues lo estuvo evadiendo, puso, corre, vuelo, me acelero. Sí, así estuvo. De primer momento se fue directamente y ya no respondió a esto, a estas acusaciones. Después empezó a poner igual otra serie de tweets que no tienen nada que ver, ¿no? Y bueno, por último, Xpania le dio también difusión a esos comentarios de Soy Bien Mamón diciendo que él realmente nunca había visto las fotos o el video de Xpania, que esto es mentira y que él realmente nada más estaba enterado de que existía, pero que él nunca lo vio. Bueno, es una declaración de una parte contra la de la otra, ¿no? Pero bueno, ustedes que piensan de esto, vieja chismos, ustedes saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión importante de todos estos chismes. Espera, 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 ahí un minuto, pequeño ladrón suelo chismoso. Por favor, si te gustó el video, no olvides darle like, también comentar qué es lo que te pareció el mismo sobre los temas que vimos a lo largo del video. De igual forma me puedes ayudar muchísimo si lo compartes con alguna persona que tú tengas en cuenta para compartirle alguno de los chismes que vimos en el mismo video y que le pueda interesar, compártaselo para que esté bien informado de absolutamente todo lo que está pasando. También si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campana para que de igual forma YouTube te recomiende los videos cada vez que salga uno que sea de tu interés. Si te interesa saber algo sobre algún YouTuber o de otro YouTuber, pues suscríbete para que de esa forma rápido puedas ver si saqué una noticia de ese YouTuber que te interesa y vengas rápido a verlo. También, y ya por último, no olvides seguirme en mis redes sociales que tengo dos en cuestión. Instagram soy un chismoso, no estoy muy activo ahí, pero de igual forma si me mandas algún mensaje sobre alguna noticia o demás, lo estaré leyendo. De igual forma en Twitter, ahí ha estado más activo. Arroba chisme YouTubero, ahí me vas a poder ver tirar todo el veneno que traigo adentro. Así que bien, ahora sí, yo no tengo más que decir. Muchas gracias por ver esto y te espero en un próximo video. Adiós. Adiós.